Lene Chantel Olsen, conocida popularmente como Lele, es una youtuber, cantante, actriz y presentadora de televisión estadounidense. Nació el 25 de octubre de 1985 en Zaire, llamado ahora República Democrática del Congo. Vivió hasta los 4 años en el país africano con sus padres misioneros y su hermana Jade. Durante esta etapa su mejor amigo era un mono de nombre Hailey. A los 4 años se mudó con su familia a Minnesota, donde se crió. Al llegar tuvo problemas de adaptación, incluso tuvo que asistir a clases de terapia del habla, le costaba pronunciar algunas letras en inglés. Era una niña alegre y creativa. Durante el instituto sacaba buenas notas y practicaba muchos deportes. Hockey sobre hielo, natación, atletismo… pero era bastante mala en todos. Aunque como ella misma dice, es muy buena jugando a Lasertag. El mundo audiovisual le llamó la atención desde muy joven. Empezó a hacer vídeos con sus gatos y sus amigos en la escuela. Cuando comenzó la universidad quería convertirse en profesora de español, pero uno de sus vídeos se hizo viral y Red Bull le ofreció convertirse en presentadora de algunos de sus shows. Y aceptó. Así empezó a viajar y a grabar un montón de vídeos por todo Estados Unidos, Canadá y Europa con la marca de bebidas energéticas. Su último semestre de la carrera lo pasó en diferentes países de América del Sur. Poco después de regresar a los Estados Unidos, se trasladó a Los Ángeles para seguir con su carrera de presentadora y actriz. Tras varias audiciones consiguió el papel de presentadora del programa de MTV Ten On Top. Justin Bieber fue su copresentador en el programa piloto. Durante los dos primeros años del show, Lele vivía en Nashville y volaba a Nueva York tres días por semana para grabar. El programa cuenta con más de 100 episodios y Lele compartió pantalla con estrellas del calibre de Selena Gomez, Ariana Grande, Mark Moore y muchos más. Aunque siempre lo suele llevar liso, Lele tiene el pelo muy rizado y le encanta teñírselo. También tiene gafas, pero usa casi siempre lentes de contacto. Adora los gatos, las palmeras, el café y colecciona luces. Tiene una hermana gemela, Jax, que sale en sus vídeos, pero en realidad es Lele con peluca. El personaje nace de la película Between Bedford, en la que Lené es escritora, directora, productora, editora y protagonista. Su canal principal de YouTube, Lené, actualmente Lele, está abierto desde octubre de 2006. Casi todos sus vídeos antiguos en inglés están en privado, pero en ocasiones premia a sus fans dándole acceso a alguno de ellos. Su primer vídeo en español lo subió en enero de 2015 y en estos momentos ya cuenta con más de 2.300.000 suscriptores. Sube gameplays diarios, locos videoblogs, reacts… Estuvo casada con el cantante Jason Dunn y durante un tiempo su nombre fue Lené Dunn. Actualmente es novia del famoso chileno Germán Garmendia, conocido por todos como HolaSoyGerman, el segundo youtuber con mayor número de suscriptores del mundo. Confirmaron su relación en un vídeo en el canal de Germán en mayo de 2016, después de meses de rumores. Viven los dos juntos en Chile y suelen hacer muchas colaboraciones. El futuro de Lele parece estar centrado en la música. Desde niña siempre le gustó mucho. Puede tocar el piano, la guitarra y compone sus propias canciones. Tiene un canal secundario, Lené, donde sube sus temas. Hace unos meses dio su primer concierto en Chile con mucho éxito y tiene programadas más representaciones en Argentina. En estos momentos se encuentra componiendo nuevos sencillos y parece que no tardará en sacar el álbum. Esta chica está llena de talentos. Le deseamos mucha suerte a Lele en todo lo que se proponga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!